Cuando laboraba en un albergue de Cáritas de Saltillo, un hombre de 56 años sufrió una aparatosa caída que le costó la vida, tan solo horas después de haber sido llevado de urgencia a la clínica 2 del IMSS. El accidente ocurrió la mañana de este martes, cuando Guadalupe Manuel Rodríguez González llegó a su lugar de trabajo, ubicado en la calle Bentonita, en la colonia La Libertad, donde se dispuso a cumplir con sus obligaciones. Los testigos señalaron que Guadalupe sufrió un resbalón que provocó su caída, golpeándose aparatosamente contra el suelo, donde quedó inconsciente, por lo que de inmediato se llamó al 911. Paramédicos de esa institución determinaron que Guadalupe debía ser trasladado de urgencia a la clínica 2 del IMSS, donde se determinó que presentaba trauma de cráneo severo y que su estado de salud era delicado. Los médicos ordenaron someterlo a un electrocardiograma, con la finalidad de conocer sus condiciones, sin embargo, durante el estudio sufrió un paro cardíaco que le arrebató la vida. Los médicos le practicaron labores de reanimación durante varios minutos, sin embargo, no se logró ningún efecto positivo en el paciente y se terminó por confirmar su deceso, de manera que fue necesaria la presencia de la Fiscalía General del Estado. Los agentes se entrevistaron con los deudos, quienes señalaron que el paciente no había externado sufrir alguna molestia o enfermedad, por lo que su muerte fue repentina y requería ser investigada. Al finalizar, el cuerpo fue levantado por una empresa funeraria y trasladado al servicio médico forense, donde le practicarán la necropsia de ley, a fin de establecer la causa exacta del deceso, antes de entregar los restos a su familia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.